Música En una cazuela, yo prefiero hacerlo en una olla alta o cazuela honda, ponemos a calentar un buen chorretón de aceite de olivar. Cuando coja temperatura, añadimos el costilón y las salsichas, todo cortado a nuestra conveniencia. Salteamos y salamos. Hay que dejarlo bien doradito. Música Agregamos la cebolla que en mi caso rallada, en casa son muy tiquismiquis con ella, rehogamos bien y cuando empiece a transparentar y a soltar todos sus jugos, turno para el tomate. Música Mezclamos bien y vertemos el litro de agua. Vamos a dejar que hierva a fuego medio, al menos 30 o 40 minutos. Intenta no añadir agua para no aguar el caldo. Música Añadimos los fideos. Removemos para que queden sueltos y dejamos que cuezan removiéndolos de vez en cuando. Música Como esta vez opté para ponerlo en par de huevos duros, cuando queden unos 5 minutos para finalizar, vamos a agregárselos. Así, partidos por la mitad. Y a cocer todo junto hasta finalizar. Música Llega el momento de probarlos. Añade sal si lo necesita y si te han quedado ahogados, echa mano de la pastilla de caldo. Verás como cambia su sabor. Música Deja acabar de cocer la pasta, prepara una rica ensalada de tomate, hazte con una ahogaza de pan y a comer. Música Gracias por haber llegado hasta aquí. Suscríbete, comenta y dame un like. Búscame en telegram y en mi página web. Allí las recetas están escritas. En el comentario fijado están todos los enlaces. Hasta la próxima receta.